hola cómo están hoy vamos a decorar otra piñata lo que les quiero mostrar miren aquí ya le puse el papel metálico y acá como pueden ver no me queda casi espacio aquí así que aquí le dejo así entonces les queda mucho espacio pues le pueden poner papel crepe ya les mostré en otro vídeo como y bueno para los picos también ya les mostré que pueden hacer sus moldes por decir aquí cortan los picos hacen otro molde acá para que les dé hasta dónde van a cortar sus pestañas y después de eso este molde también les va a servir para cortar lo que es el papel metálico para que ustedes forren sus picos ya sea que los forren de una vez o los forren ya cuando esté puesta en la piñata una vez que ya están los picos en la piñata igual se puede forrar el pico ya así porque ya tenemos nuestra medida eso ya se los mostré ahora lo que vamos a hacer es poner acá esto es papel estaño estaño pero ustedes le pueden poner no sé un círculo de papel china de papel metálico de papel lustre acá yo siempre pego con silicón con engrudo perdón pero esta vez miren les voy a mostrar cómo lo vamos a pegar con silicón aquí pegamos nuestro circulito y luego lo que voy a hacer es cortar círculos unos círculos de papel china un poco grandes para que terminemos nuestra piñata antes terminemos de vestirla rápido entonces aquí miren voy a poner silicón en esta parte así solamente en dos puntos como dos salguitas miren miren así aquí y así solamente puse en estos dos puntos así entonces aquí como les comento son círculos que vamos a doblar a la mitad y luego otra vez a la mitad pueden ser cuadrados también metemos nuestros dedos aquí así para que agarremos el papel así entonces aquí voy a empezar a pegar el papel de nuevo lo hacemos doblamos a la mitad y luego otra vez a la mitad y en este espacio que queda aquí una vez que ya lo tenemos así metemos nuestros dedos y vamos a pegar lo volvemos a hacer doblamos a la mitad luego otra vez a la mitad y en este espacio que queda aquí vamos a meter nuestros dedos y a pegar si se dan cuenta yo voy respetando el círculo ahora lo que voy a hacer es poner de otro color y eso es todo lo que vamos a hacer en la finita así nos vamos a seguir hasta terminar doblamos a la mitad miren aquí cómo se ve ahora aquí en estos espacios pues simplemente vamos a rellenar ya son pocos los espacios que quedan ahí vamos a poner el color que corresponda por ejemplo aquí donde hay un espacio amarillo le voy a poner amarillo le ponemos un poco de silicón y voy a pegar aquí siempre poniendo el papel así acá para lo que son las barbitas voy a utilizar los pedacitos de papel que me sobraron los voy a doblar aquí van a quedar unas barbas pequeñas pero ustedes pueden hacerlas más largas y vamos a cortar así hasta hasta terminar todas nuestras tiritas como les digo ustedes las pueden hacer del tamaño que gusten es sólo yo que yo quiero aprovechar el pedacito que me quedo y aún así se va a ver muy bonito aquí ya los voy a empezar a separar en 55 mechoncitos una vez que ya tenemos nuestras barbitas vamos a separarlas para que esto quede esponjadito ya luego las volvemos a juntar las enrollamos las enrollamos hacemos un rollito y así ustedes las pueden hacer más largas miren ya hacemos un rollito le ponemos acá vamos a cortarle un poco para que por ahí metamos nuestros nuestras barbitas le ponemos silicón acá lo que hacen muchos es que si entregan en dulcería para que no se maltraten las barbitas las echan adentro del acá adentro de la ollita miren aquí así va a quedar va a quedar como alzadito también se ve bonito pero las pueden hacer más largas bueno pues así es como quedó nuestra piñatita espero que les guste no olviden suscribirse al canal y activen la campanita de notificaciones nos vemos pronto miren como se ven las barbitas no olviden suscribirse al canal y activen la campanita de notificaciones no sé que no bueno